Nanana-nana-nana-nanana tanana... You know. Los campos questioned ready, Como mamis ya estamos ready. En la calle estamos ready, yeah andamos ready, Los barrios esta est moi ready, 1, 2, 3, 4. Kamoo. Aro you right in adesso. Rompete, locompe, Dengue ya, Rompete, locompe. Eso es guay payado. Rompete, rempe, Dengue ya. Are you right in success? Rompé, 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 ¡Quick it down! Lompé, rompé, rompé, sie muy fellados. Lompé, rompé, rompé. ¡Quick it down! Are you ready? Hoy quiero, hoy quiero, hoy quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Baby, ponte una banda baila, pa' romperla, pa' romperla. Hoy quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Pa' romperla, pa' romperla. Dale, go, go, go. Tiempo. Llegó el momento, baby, de tener el control. Trabájame ese cuerpo más mucho que bistro. Sube ese temperamento. Dame el movimiento. Lento, lento. Inrala nuestro timido, rompe abusadora. Que yo soy el más duro de ahora. Si la dejan en ella 24 horas. Esto es pa' placer, si mucho más no ahora. Que está dura y no se ve. Que está dura y no se ve. Un par de haters que no la soportan. Llegándole y el novio en la serie Jordan. Si me tiran, no se escondan. Si me tiran, no se escondan. Las partes estas se van a picar. Pero cantino que yo le mando el paypal. Y tú vengas tigar y deseen la faca. Conmigo es que tu baby se pone veraca. La tengo temblando y no son las placas. Aquí se usa si se saca. Y ya quiero que la noche salga. Pa' romperla, pa' romperla. Quiero que la noche salga. Pa' romperla, pa' romperla. Quiero que la noche salga. Pa' romperla, pa' romperla. Amadita, pongo que la espalda. Pa' romperla, pa' romperla. Quiero que juegues conmigo como si fuera un play. Que suena el tempo y no me des break. Que se junto al rey con el rey. Pa' que me doy culo como en el 2006. Quiero que la noche salga. Pa' romperla, pa' romperla. Pa' romperla. Pa' romperla. Pa' romperla, pa' romperla. Hoy quiero que la noche salga. Pa' romperla, pa' romperla. Amadita, pongo su espalda. Pa' romperla, pa' romperla. Abran pasos que llegó. El DJ Sergio Roldán. A todo terreno, papá.